Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es El domador de leones de Camila Lackwell, es el noveno libro de la saga, es de la editorial M. Bolsillo, tiene 446 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión, dice Una novela trepidante que muestra como el mar puede ser más peligroso que el amor Estamos en pleno mes de enero y el felvaca hace un frío polar Una joven medio desnuda deambula por el bosque nevado y llega a la carretera De pronto un coche aparece de la nada y no tiene tiempo de esquivarla Cuando el comisario Pati Gestrom y su equipo reciben la alarma sobre el accidente, la chica ya ha sido identificada Desapareció cuatro meses atrás y desde entonces no se había sabido nada de ella Todo indica que no es la única, ni será la última víctima de su agresor Al mismo tiempo Erika Fack investiga una vieja tragedia familiar que acabó con la muerte de un hombre Erika sospecha que su esposa, que cumple condena en prisión, oculta algo terrible y teme que el pasado proyecte su alargada sombra sobre el presente Bueno yo acabo de decir que estoy leyendo toda la saga, creo que ha salido uno después si no me equivoco Es una serie pues de novela sueca que a mi me encanta y os digo va por el noveno Además lo que me ha gustado de este libro es que aparecen todos los libros publicados de la autora Aquí lo podéis ver, incluso dos novelas gráficas aquí abajo y dos cuentos aquí para niños Y bueno es un libro que me ha enganchado prácticamente desde el principio Ya que como en todas las historias de Camila Lackbeth pues está la historia presente con Erika Fack y Pati Gestrom Pero a la vez va intercambiando capítulos del pasado Que nos va contando una historia en sí, con lo cual está bastante bien Es una cosa que a mi me gusta, lo único que tiene como fallo es que los capítulos de la historia actual son bastante largos A mi no me gusta que sean tan largos, llegando incluso a las 30 o 40 páginas Ya que a mi me gustan más cortos para cuando puedo dejar de leerlos tener el capítulo cerrado Pero bueno quitando eso es un libro que te engancha de principio a final Que para nada te esperas el final en sí, como en muchos de los libros de esta autora Y que está genial y lo recomiendo a todo el mundo Y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí